¡Bienvenidos a un nuevo capítulito de Prepare to Die! Arrancamos fuerte, arrancamos con Tito Verduguete, yendo a por mí como un tapón Y chicos, quería hablar de cosas tan interesantes en el día del melocotón ¡Melocotón! No quiero melocotones en el día de hoy, eh Vamos a relajarnos porque hoy no me vas a dar Quiero aclararte que hoy no me vas a dar, pero vamos, como que me llamo yo aquí Peter Parker Jesucristal Oye, ¿qué le está pasando? Esto está un poco raro, ¿no? Está un poco que no sé por qué hace cosas de esas Vale, ya está, no hemos posicionado Uy, demasiado, demasiado ¡Yepale, wey! Está la cosa un poco cardeante, eh Está la cosa un poco, que es que se me ha olvidado cómo matar a un verdugo, la verdad Pero ya está, cogemos rápido el ritmo ¡Chicos! Que espero que estéis todos súper bien, ¿vale? En el día de hoy vamos a hablar de cosas muy importantes Como que, por ejemplo, ha dejado de picar melano Bueno, en realidad eso es mentira, nunca va a dejar de picar melano ¡Uy, esa, esa! ¡Yepa! Está guay, oye, matar verdugos a cuchillo, es como que te sientas realizado El tema es que ahorramos bastante buena munición que nos va a venir de locos Y además, pues, os enseño también cómo se mata un verdugo a cuchillo por si os interesa, ¿vale? Un tutorial, un tutorial en japonés ¡Uy, uy, uy! Me hagan, en serio Chavales, eh, quiero que me opinéis en comentarios, ¿vale? Esto para mí es importante Y es que últimamente estoy cambiando el diseño de las miniaturas No sé si os habéis percatado Pero el diseño de todas mis miniaturas están empezando a cambiar No sé si os gustan más o os gustan menos Yo solo sé Que a mí me parecen bastante mejores, ¿eh? Son llamativas El diseño creo que está guapo No sé si os habéis dado cuenta como que le meto una especie de cuadrado rojo En fin Que estamos poco a poco cambiando lo que viene siendo todo el diseño del canal Ya que como voy a expandir el contenido Me ha parecido óptimo el expandir Luego otra cosa muy importante Que me habéis dicho que os encanta Al menos he leído comentarios sobre el tema del volumen Y es que, bueno, a mi parecer el juego está un poco fuerte a la hora de retransmitirlo O sea, vosotros estáis escuchando el juego bastante fuertecito, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay gente que me dice que todos los youtubers barra streamers Es cierto que todos, ¿vale? Absolutamente todos O la gran mayoría ¡Uy! Se puso caliente la cosa La gran mayoría de ellos tienen siempre los juegos súper bajitos Para que se le escuchen mucho a ellos ¿Qué pasa? Pues que me estáis diciendo que es increíble Que estamos súper bien Ya que todo el mundo siempre tiene el juego súper bajo Y que yo al tenerlo alto Como que transmite, no sé Que está guay Y la cosa es que os ha gustado Así que vamos a dejar el audio del juego cada vez más fuerte, ¿vale? Hasta que no se me escuche De hecho ahora voy a subirla a tope Pero a tope De una manera que no se me va a escuchar ni para atrás Vale, otra cosa más importante que quería comunicar Tenemos aquí la pieza hexagonal Tengo ganas, oye, de seguir avanzando el prepare to die, ¿eh? Hay que admitir una cosa Y es que Así a priori, a inicio, vamos bien Está entretenida la cosa O sea, está guay Lo que sí que no tenemos hierbas amarillas Aun así quiero seguir ahorrando munición Porque recordad que estamos pasándolo Por un 25% más de vida Que la última vez O sea, aparte de estar en pro Tienen más vida O sea, aparte de que me pica el ano por las noches También está la cosa un poco jodida No sé si a este hombre lo puedo matar yo a cuchillo No, no sé si yo sí lo puedo matar a cuchillo Vamos a intentarlo, ¿vale? Sin perder mucha vida A ver si dejo de perder vida Voy a ir poniéndome detrás suyo A ver si lo puedo matar a cuchillo Sería algo fabuloso La verdad es que sería algo fabuloso Pero no sé que muy... No, esto no se va a poder... Esto... A ver, seguramente hay una táctica de Jesucristo Del... Del Tito... Pijín Jesucristal Pero yo no sé eso Uy 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 Uy, pero... Pero, pero que marda tiene, ¿no? Que marda tiene el chiquitillo Si es que... Yo tampoco lo he tratado así ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué? Yo no... Yo no merecía tampoco ser tratado así Por culpa del Tito Vitoreto Tito Vitoreto O te me relajas O te meto una especie de zambombazo En los dientes ¿Qué va? Este hombre viene dopado Pero bueno... Que era ilegal Que no vale doparse, crack Que no vale doparse Que yo te entiendo Que yo te entiendo Pero que... Que te entiendo, ¿sabes? Que de hecho yo también... No, 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 no No, 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 no Bueno, venga Vamos centrando Ya está Si no me deja Pues habrá que meterle deopsias Hasta por el ano Lo que sí que le voy a intentar Es meter un cuchillazo Cada vez que... Que, que... Pues cada vez que... Esto es pobre también Se va para adelante Si es que tampoco está bien ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, oye, oye ¡Yepiwi! Relájate un poco Que te veas un poco nervioso, ¿vale? Tito Vitoreto Tito Vitoreto Relájate Que te mete una especie De estampos bastos Que te dejo rápido En el lobazo Ahí va Crack Vale ¡Espale! Eso es lo que a mí me gusta A ver si podemos ir quitándole Un poquito más de vida, ¿sí? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! Bueno, bueno Pero bueno Que tenemos la táctica De Jesucristo, creo, ¿eh? Brutal La verdad es que brutal Me ha encantado Sí, señor Me lo he pasado muy bien Me he divertido contigo Gracias por toda esa munición free Oye, estamos muy bien De verdad Mejorando poco a poco Descubriendo cosas nuevas Como melocotoneros Yo más no puedo hacer Yo de verdad Yo ya lo siguiente Es meterme un... No he dicho nada No le he dicho No le he dicho No sabéis si iba a decir algo Por el ano No sabéis si iba a decir algo De droga No lo sabéis Y como no lo sabéis No podéis jugarme En fin Otra cosa que me estáis diciendo mucho ¿Vale? Es que Tito Games Sin gorra No es Tito Games ¿Vale? No, cállate Que tú también estás Comer del Rame Que no te calles ni para atrás Eh... Sí que es cierto Que esto igual Lo podríamos llegar a vender No No vamos a vender De momento nada La TMP ¿Yo qué hago, tío? Si en realidad Aquí comprar algo No vale para nada ¿Qué decía Tito Games? ¿Qué es lo que decía? Eso sí Recordemos que aquí El dinero está un poco escaso Yo creo que así A priori Vamos a hacer un checkpoint Pero ya está Poco más, la verdad Que eso Que me estáis diciendo Que Tito Games sin gorra No es Tito Games Pero es que quiero que entendáis Que me estoy quedando calvo Yo creo que hay algo Que a lo mejor No os ha entrado en vuestra cabecita ¿Vale? Que yo quiero, chavales Yo sabéis que os aprecio mucho Pero que me estoy quedando calvo Que no puedo usar gorra Que es que si uso gorra Eh... Me voy a acabar muriendo de calvicie Bueno, a ver Nadie se muere de calvicie, ¿no? Pero me había entendido Chavales Que no puedo Que no puedo básicamente Ya está Me gusta Me gusta que tengas poquita vida Crack El tema Que nada, chavales Que no puedo ponerme gorra Lo siento mucho Vale Yo sé que en el fondo Queréis que me ponga gorra Porque me da la esencia Yo sé que las gorras A mí me quedan de locos Si yo lo sé El problema es que No me lo puedo permitir No me lo puedo permitir Una gorra para mí en detalle Aquí si no me equivoco ¿Vale? Esto es un poco movida Porque si no recuerdo mal ¿Viene alguien? Es que tengo miedo Que me venga alguien por detrás Si no recuerdo mal Aquí si hago checkpoint Luego aparecían agarradores Extra Agarradores Dale a os El chiquitito también Tampoco tiene culpa Así que el pobre Hay muchos que tampoco Tienen culpa Ahí donde lo veis En fin Que chicos Últimamente ¿Vale? Se me está antojando Hablar de temas Ese tenía poca vida Para ir con un 25% más La verdad Hay últimamente Temas ¿Vale? Que se me están antojando Se me están antojando Hablar ¿Vale? Que para hacer los vídeos También más entretenidos Porque ya sabéis De que yo siempre Absolutamente siempre Absolutamente siempre Me pica el ano No me caiga en serio Que siempre hablo sobre el juego Y hay veces que a lo mejor Pues me apetece hablar De temas interesantes de la vida O de cosas que hayan pasado De la actualidad Y cosas de esas ¿Sabéis? Yo creo que puede ser interesante Ay Dios mío Me estoy salvando mucho Os juro que me estoy salvando Demasiado No tiene sentido Lo que me estoy salvando No tiene sentido Lo que el tío de ahí Se está salvando hoy aquí Échate pa' allá Échate pa' allá Que la tenemos jodida Vale De momento vamos bien De momento la verdad Es que estamos jugando Bastante Me gusta que se muera rápido Oye Aquí no había otros enemigos Diferente que duraban mucho Es que no sé si es este mod Me quiere sonar Es que había unos motosierras Ultra duros Pero a lo mejor No es aquí en este mod No sé Tengo ya una mezcla de mods Que Tito Gain Ya no puede más consumir A ver En teoría esta es la versión Actualizada a tope O sea que si no hay crasheos Pues yo supongo Que los enemigos Están todo bien Todo correcto Y esta Es inmortal Si es que es inmortal De hecho Lo que hemos hecho De matar al verdugo Y al Tito Vítor A full cuchillo Ha sido más que necesario Tener en cuenta Que ahora mismo Los enemigos Van con un 25% Más de vida Que es que No es poca cosa Un 25% Más de vida En fin Tengo muchas ganas De que salga Landwake Chicos Ya sabéis De que es un juego De survival Horror Es un juego De survival Horror Donde el ano Te pica Y te lo rascas En fin Que lo voy a traer al canal Tengo muchas ganas Tío De ir expandiendo el canal Por fin Este era casco metálico No es casco metálico Oye Oye Pero y este AIM Señorita Y este AIM Tan rico Oye Pero bueno Bueno Ya decía yo Que ya era demasiado Ahora también agárrate las pelotas Porque como este hombre te mate Tito Games Estás jodido Verdaderamente Pero ese AIM De Jesucristo Chaval De donde De donde Las balas De estas Si que Tengo pocas Uy Uy Tienen buena vida Hay que admitir Que están durándome Bastante más Me la jugué Como un verdadero tapón Si Lo hice bien También Porque soy un genio Ya sabéis De que ser un genio Conlleva una gran responsabilidad Aquí no había nadie ¿Por qué no? ¿Por qué me quiere sonar? Vamos a hacer checkpoint ¿Vale? Es que a lo mejor Me estoy equivocando de mod Pero Quiero recordar Que aparecía un carrador Aquí Y se hacía checkpoint Luego me spawneaba munición Aquí atrás Y yo iba De todas formas Como yo quiero coger todo Y quiero pasarme este mod Muy tranquilito Y los capítulos Los vamos a ir alargando A mi no me importa ¿Entendéis lo que os digo? A mi no me importa Vale No Aquí me suena Que spawneaba munición Tío En Una de las veces No sé por qué Creo que ocurrió Es que creo que ahora Spawnean Garradores Y si aprovecho Y los mato ¿Puedo pasar? Gracias Si aprovecho Y los mato Creo Que me spawnean más munición O si mira Vamos a equiparle la culata A la TMP Que no vale para nada Porque ya viene con culata Pero bueno Hay cosas que hay que hacerle ¿No? Para que van A ver No hay garrador ahora Yo sabía que había garrador Yo sabía que había tito gayro Yo sabía que había tito gayredor Que yo lo sabía Que yo no soy tonto Eso no me ha gustado Eso no me ha gustado A ver que tal se me da matar agarradores a cuchillo Porque Ya sabéis de que últimamente Estoy un poco ahí Más para allá que para acá Pero bueno No más para allá que para acá Porque ha hecho una rara Que podría ser perfectamente Pero no es el caso Uy, 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 uy Qué rico Oye Qué cantidad de De mazotazos Le estamos dando Sí señor Toma Uno, dos Uy Esto la va a palmar más rápido Esto la va a palmar más rápido Que Sinchan No sé por qué Sinchan Oye Sinchan en verdad Estaba guapo Se la palmó Estamos jugando hoy muy bien Hoy me está gustando este capítulo Yo espero chavales Otra cosa que estoy sintiendo yo No sé vosotros ¿Vale? Porque claro No soy el espectador Soy el creador Y Otro Otro apetitoso Otro apetitoso El tema Que No sé si soy yo Pero Estoy disfrutando muchísimo Este Este mod Pero que eso no es lo más importante Lo más importante Es de que estoy notando Tío Como que me lo estoy pasando Casi que como al principio de De empezar A subir contenido No sé vosotros Cómo veis el contenido No sé si a lo mejor Lo estáis viendo un poco aburrido O estáis en modo de Ya no es lo mismo que antes Tío Está un poquito más decaído Pero os juro Que yo al menos Ahora mismo grabando El Prepare to Die Me estoy notando Como casi que al principio De comenzar a subir contenido Tío Por primera vez De Resident Evil O sea me noto súper animado Con ganas de grabar Una locura tío Con ganas de jugar Lo mejor posible De verdad Aunque luego sea un banco de mierda Pero bueno Más cachicles Una hierbecilla Nunca viene mal ¿Hay alguien más? Hola Hola Me pica la no Vamos a volver para atrás Vamos a volver para atrás Que a mí me huele Que ahora he spawneado Por la cara munición No sé por qué Tengo eso metido ahí Dentro del corazón Que es como una especie De secreto Oye No spawnearán otra vez Los garritos No Yo espero que no No sé si son infinito Tampoco Pero vamos Estoy dispuesto a cargarme Los cagafaltas y más No te digo yo No te digo yo Que aquí El sistemático El sistemático supremo Oye pues la verdad Es que lo he esquivado De una manera Que jamás en mi vida Que no te lo había esquivado Me ha dado por probar Olgo oscuro Que me ha dado por probar ¿Cómo? Estoy escuchando Como más motosierras Tío ¿Están spawneando 800 enemigos Por la cara puede ser ¿O qué? Yo aún así me hubiera dado la vuelta A ver Te podrías morir ¿Sabes? Y sin ningún tipo de problema Yo te podría llegar a matar Gracias El único Relativamente problema De esta serie Es que mira Hay otro abajo Tío Ha aparecido otro abajo Pero espérate Oye a ver Me viene bien Para coger munición Y coger cosas Si está programado Para que spawneen Es por algo No Aquí no hay munición Tío Se juro de verdad Que aparecía Yo creo que hay que matar Ahora el de abajo Y luego tenemos la munición aquí No sé si esto Lo han metido En modo de secreto En modo de algo Lo habrán metido Porque no tiene sentido Que sigan spawneando Pero este no spawneaba Ya por defecto Aquí atrás Tío No estoy entendiendo nada Chavales De verdad Y aún así Vamos a matar Eso Que el único problema Que hay al grabar este modo Es de que ahora mismo Estoy más centrado Que nunca A la hora de Matar a cuchillo Y ahorrar munición ¿Qué pasa? Pues que los capítulos Se van a basar En full matar a cuchillo A pesar de que Se puede llegar a hacer Un poco Pelín aburrido Pero para mí no O sea Me da igual Hola Me da igual Que el capítulo Sea todo el rato Matando a cuchillo Y tardemos mucho Muchísimo Y avancemos poquísimo De hecho Me ha avanzado súper poco Pero no me importa Porque lo estamos haciendo bien Y yo creo que eso Se hace disfrutar más Tío ¿O no? ¿Qué es lo que pensáis vosotros? Yo espero que se esté Escuchando bien Mi voz Porque tengo el juego Altísimo Mira ¿Cómo? ¿Mil? Ah vale He visto mil Por la cara Chaval Y he dicho ¿Cómo? No creo Vale Esta ya es la última Que vuelvo para atrás Lo juro La próxima Mira Lo sabía Lo sabía Chavales ¿Qué os dije? ¿Eh? Esto es como una especie De enigma Donde vas matando a uno Vas matando a otro Y luego va Hola No Tú no te controlas A ver A pesar de que todo el fucking capítulo Estamos aquí dentro de la sala No me importa No me importa Porque Ya os digo Que está entretenida la cosa ¿No? Qué pesado este Dando las vueltas Qué pesado dando las vueltas Esas de mierda Nada Otra vez Pero qué asco Tío El agarrador este Está muy guiado El de hierro Le voy a meter un puñetazo Al final se la meto Al final se la meto Hasta el fondo Te estoy diciendo Que te voy a matar a cuchillo Me cueste lo que me cueste Que me la pelas Así me gusta Crack Y si te gusta bien Si no ponme Otra vez Otra vez Con los bugazos Brother Qué pesado A ver Con los bugazos No Que no se mete un cuchillazo Un agarrador Ya está Esa es la fucking realidad Chavales Y quien diga lo contrario Miente Desde tan cerca No le doy Qué pesadilla El tío Me voy a cargar El buhonero Al final Me voy a cargar El fucking Tito Búho No me quiero cargar Al Tito Búho Por favor No me quiero Lo tengo ahí detrás No me quiero cargar Al Tito Búho Me lo voy a cargar Al final chavales El Tito Búho Se va a ir Para el cementerio Me parece a mí A ver Tito Búho Si te mando al cementerio Espero que no te lo tomes A nada personal ¿Vale? Ha sido un fucking error De Por culpa de este hombre Claro Yo no tengo culpa Evidentemente A ver Un poquito Porque si te he metido Yo la puñala Ahí te he matado, pero vamos, que sí que es vivo ¡Tachán! 15 de escopeta Ah, pues no espabonea nada, ¿eh? Tío, te prometo que sí, que sí Que tiene que espabonear, chavales, os lo digo yo Os lo digo yo que me acuerdo una vez Que maté a todos y me acuerdo yo que me espaboneó Un cipote gigante Bueno, en realidad cipote no, pero la munición sí Bueno, vamos a matar a todos primero Vámonos ya a avanzar porque es que al final Me voy a pegar todo el rato Matando, matando, matando y al final no avanzamos nada, tío Pero me gusta, tío, porque es un desafío Así como un poco easter egg Es como, yo diría que es el easter egg del prepare to die Qué guapo que hayan preparado hasta easter egg y todo Ahora de todas formas Se viene ya la primera parte complicada Donde posiblemente tengamos que morir un poquito Y es esta Esta parte es jodida Creo que aparecen dos garradores Ahora por haber hecho el checkpoint son dos garradores Y un mega Ah, no, solamente es uno Empezamos con la muerte, evidentemente ¿Os imagináis pasar prepare to die sin morir ni una sola vez? Tío, yo creo que tiene que ser un poco Descabellante, ¿no? Exagerado Un poco abismal, diría yo Bueno, hemos fallado en la valilla Ah, uy, 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 uy Amigo, ya estamos sin bala Uy, uy, uy Eh, oye Pues llevamos poquitas municiones de cosas, eh La verdad es que estoy un poco preocupado No Perfecto Vale La verdad que bastante bien todo, eh Sí que es cierto que aquí hay que gastar una granada incendiaria No os voy a negar de que una granada incendiaria aquí hace falta gastar No pasa nada Chill Vamos a ponernos de espalda Y ahora puedo rezar, chavales Ahora a rezar como un verdadero camaleón De que no De que no venga por mí Tampoco es plan, ¿no? De... De momento guay, ¿no? Basta, hijo de puta Basta, hijo de puta Que me quede tranquilo ya, hombre Que tal Ay, no, no, no Ay, no, no Uy, 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 uy Qué canelón Oye, yo tardaba mucho en esta zona, eh Esta zona me costaba lo que no estaba escrito Y lo hemos hecho relativamente pronto Oye, oye, estoy ¿Qué le pasa a estas manos? Están como manos de pro Vale, ahora que hemos hecho todo Esta ya os juro que es la última vez que vuelvo hacia atrás Porque no tiene sentido Pero yo quiero recordar que después de matar a esa gente Ahora sí me spawneaba munición de broken Aquí arriba No me preguntéis por qué Porque fue por error cuando lo encontré Porque yo quise hacer checkpoint Si no me equivoco Y ocurrió Me lo encontré Me encontré la munición Y dije Me la llevo, papu Os lo dije Os lo dije Ah, me he hecho daño en el hombro, tío Al final tuviera que me lo he dislocado Y me... Mira 10 20 30 10 20 30 Vaya fucking easter egg de los huevos, chaval Vaya fucking easter egg, Cateo Esa no te la sabía Cateo, pues claro que se la sabe Sí, es uno de los creadores del mod O sea, uno de los que ha ayudado y todo En fin, el pobre don Épico, eh A ver, es que son 30 balas de broken más Y 30 balas de sniper más Yo creo que... No estamos hablando de moco de pavo Que no sé por qué se dice moco de pavo Porque no... No sé si es un moco de un pavo o no Pero vamos, que me la pela Que el tema importante es que hay que avanzar ya con un tapón 20 minutacos de capítulo Y os prometo que parece que lleva un minuto, tío Creo que últimamente me lo estoy pasando tan bien Eh... Que no sé por qué carajos, tío Pero bueno Que por cierto, está guapo el trajecito este del lado Le llaman Edison, eh Lo vi 100 capítulos, me parece a mí Tengo que hacer el recordatorio Con Cateo Con Cateo, yo tengo mi palabra Que ya sí que sí Dentro de poquito Se viene lo que muchos estabais esperando, ¿vale? La serie de Resident Evil 5 Que Cateo, eh... Ft, esto que es El audio creo que está súper fuerte Pero bueno Ay, 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 ay Cómo está la caza Es cierto que esto que estoy haciendo Ya ha sido un poco más Un poco más locura Porque yo sé que esta gente Aquí hay un truquito, ¿vale? Que es el mejor de todos Aquí hay un truquito que es el mejor de todos Que es, literalmente Ese es el truquito, literalmente ¡No! Se separó uno del club Pues contra la esquina Aquí, contra la esquina todo el mundo A la esquina he dicho Oye, qué guapo, ¿no? Qué placentero ver como los tres enemigos En plan, se quedan así Ay, 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 sí, más rápido, ¿eh? Ese panacota ha ido más rápido De lo que me esperaba Sí, señor Está guapo también el sonido de las armas A la hora de coger munición y granadas Y esas cosas cambian Estaría guapo que cambien el sonido del dinero, tío Creo que nunca se ha hecho en un mod A ver, tampoco estoy seguro de ello Pero ese ítem es nuevo ¿Hay dos cosas aquí o solo es una? Ah, no, solo es una, no Pero brille Vale Vale, es una espinela brillosa doble No sé por qué Sí que es cierto que cada dos por tres Vamos a estar haciendo checkpoints Porque aquí no se sabe Cuando uno te llega y te reviente bien el anoide El anoide Que chicos Confío y tengo mucha confianza, tío En que vamos a... ¿Esto qué es? Vale El canal va a meter un subidón bastante bueno De verdad Con la expansión que quiero hacer Os lo digo muy en serio ¿Cómo? O sea, no sé por qué Tengo el presentimiento Os lo juro de verdad Tengo un presentimiento bastante grande De que al mejorar O sea, al expandir el canal de contenido Va a ir muy pero que muy bien Porque yo me considero... No soy una persona prepotente La verdad Me la va a meter Al final Si es que se está acercando a mí De una manera que eso da miedo No me considero una persona prepotente De hecho, los que me conozcáis del canal Lo sabéis Pero este hombre me está mareando ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo el baile de Jesucristo? ¡Ay, madre mía! ¿A tú qué le pasa? Pero tú le... Madre, madre, madre Que eso Que no me considero una persona prepotente Que lo he dicho ya siete veces Pero sí que es cierto Que sé que mi contenido es bueno Sé que relativamente Dentro de todo lo que cabe Soy bueno comentando Porque más o menos Me veo mis vídeos Incluso yo mismo a veces Y ojo Que no soy prepotente De verdad Pero sí que es cierto Que aparte de que mucha gente Me lo dice Y todo Ya quitando que juegue peor O mejor O peor O mejor de nuevo O peor de nuevo O mejor O como quieras llamarlo Pero yo soy consciente De que mi contenido Pues no está mal del todo Y que creo que en otros juegos Si el vídeo posiciona El juego está guapo Y entra gente nueva Que me conozca Yo creo que un gran índice De porcentajes Se acabará suscribiendo al canal Y yo creo que le acabará Incluso gustando el canal Y todo Por eso digo que Le veo futuro Le veo futuro Al nuevo contenido Y eso, eh A ver Que siempre vamos a mantener Resident Evil aquí Y por supuesto Yo creo que Me he hecho daño antes en el hombro Al hacer así, tío Veremos a ver Si no me he destrozado el hombro Y estoy jodido Porque me duele De verdad, eh Creo que lo estoy pasando mal Pero bueno Uy, uy Se escucha aquí Como una especie de pasito Ahí prohibido, ¿no? Se escucha Bueno, venga Y se escucha luego Te voy a matar Que bien se ve, tío De verdad Perfectísimo Oye, por aquí Había motosierras Yo creo, ¿no? Por aquí yo recuerdo Que Que sí Que había motosierras Bueno, pues ya está Vamos a meterle aquí Un poquito de Vale Qué perra, ¿no? Lo que no veo Lo otro Pero bueno Eh, el mundo Ya que tolío Vale Uy, uy Cómo estaba la cosa ahí, eh Cómo estaba la cosita ahí Chavalín Mira El tercero Otro Que venía por ahí Un poco Uy, ¿esto por qué Nos ha perdido, tío? Vale, no pasa nada Ahora sí Ahora sí tensión, eh Ahora sí que estoy silencioso, eh Ahora sí que estoy silencioso Porque hay tensión ¿Tú te puedes ir para el lobby ya? Gracias Que no vea, tío Es que me pone muy nervioso Uy, ¿yo qué hago con esto? No, no Déjate de combinar Anda Madre Madre, madre, madre Escopetoncio yo creo, ¿no? Que del tirón Ya ves Del tirón Lo bueno es que la escopeta Dentro de lo que cabe Podemos gastar relativamente Todo lo que queramos A pesar de que Uy, qué buena munición ¿No de escopeta? Qué buena munición De escopeta Pues nada, chavalito A 25 minutos de vídeo Y ya me jodería Que luego la gente me dice No, pero podrías hacer Los vídeos un poquito más largos Yo creo Creo que me estoy comportando Bastante bien En respecto a duración Quiero recordar Que luego ha aparecido Otra motosierra Por eso estoy andándome Con un pelín de cuidado ¿Vale? Aparte que también El parásito este Me está poniendo nervioso Pero hay que tener Mucho cuidado Con el tema De las motosierras Que creo recordar Que luego aparecía otra Aun así Vamos a tener ojos Bien, una menos Uy, los palitos Los palitos Que casi me la metan Vale, pues ya está Yo creo que no aparece Ninguno más Yo creo que eso es todo Creo que eso es todo Gracias Eso sí Se les ve con bastante vida Se les ve bastante Nérgicos a los cracks Venga, hombre Pínchele, wey Me gusta revisar Por si acaso Bien Nadie por acá Perfectísimo Cogemos la muni Abrimos aquí Acaba de aparecer uno ¿No? ¿No? Me ha parecido Ver una motosierra Por aquí volando Perfecto Ahora sí Cogemos toda la muni Full de power Esta parte sí que La recuerdo yo Un poquito jodida Un poquito jodida En verdad, no Y listo, chicos Por aquí vamos a dejar El capítulo Oye, seis muertes Tampoco llevamos una locura Aquí ratio 93% Estamos teniendo Un aim Bastante curioso Bastante decente Guardamos por aquí Chicos Gracias por haberme visto Hasta el final En el día de hoy Quiero que me digáis Que todo el mundo En los comentarios No digáis una palabra Como siempre digo Si no Si os están gustando Las miniaturas nuevas Que estoy implementando En el channel En mi canal Y poco a poco Se viene todo mejor Un abrazo Y nos vemos Melocotones con pelos